Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial y tenebroso Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo dejar un normal licote a tope de power Quiero que os reventéis, vamos, este vídeo, esta vida, este mundo y esta Uchimaki a likes todos Y por supuesto, todo el mundo ahora mismito a suscribirse al canal Y para eso cogeréis el móvil, hombre que sí Y hoy amigos, quiero que cojéis vuestro móvil, vuestro teléfono, vuestro celular Y os suscribáis con la rodilla, sí, cojéis la rodilla, ¿vale? Algo tal que así se ve y hacéis, pues, suscritos para la campanita activada Y ahora que lo habéis dado like y os habéis suscribido, que está todo dicho y todo hecho Podéis dejarlo en los comentarios si os gusta esta serie de la maldición de Tensul Que a mí me gusta y quiero ver cómo continúa, pero a vosotros igual no tanto Y entonces no tengo que seguirla y luego sí y luego no y luego pim y luego pam y luego pam y 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 pam. Capítulo dos Vale, ¿veis hasta Sonic son las 10 de la noche? ¿Y Sonic buscando a Tails? ¿Dónde tú estás, Tails? ¿Ve la cama de Tails llena de sangre? Tails, responde Responde, Tails Yo también me preocupo ¡Ahh! Estaba muerto La maldición de Theisdoul Episodio 2 Madre mía el Tails Que estaba más muerto Bueno, bueno, veamos ¿Qué es lo que sucede? Dos meses después Cementerio del desierto Qué triste Me pregunto ¿Quién le hizo esto a Tails? El que lo haya hecho Las va a pagar muy caro Nunca sabremos quién lo hizo Sonic Adiós Sonic, amigo Y Sonic se va triste Con la mirada perdida Porque ha perdido A su mejor amigo ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Iba a Tails Dula por Sonic? Se lo está cargando, ¿eh? ¡Qué padizón! Sonic Reacciona ¿Se pone Sonic a correr? ¿Theisdoul que le persigue? ¡Madre mía! ¡Corre Sonic! ¡Dispala la gasolina o algo! No te metas ahí Que va por ti Que va por ti Que va por ti ¿O pasa de largo ¿O pasa de largo? ¡Madre mía! ¡Me escondo ahí! ¡Puede que me consiga! ¡Claro! ¡Me esconderá en la barra! ¡En la barra! ¡Lo que me verá desde allí! ¡Bueno! ¡Veamos! ¡Ahí está Tails Dula por fuera buscando! ¡Maldita sea! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Va con todo teisdoul, eh! ¡No se anda con chiquitas! ¡Y se va! ¡Se piro! Al parecer creo que ya no volverá Por hoy creo que me he salvado de milagro Pues sí, ahora vete a casa Voy a entrar a esta puerta A ver qué hay adentro Uy, nada bueno, ¿eh? A lo mejor por aquí Bueno, no tengo otra opción Debo seguir bajando A lo mejor por aquí encuentra a Tails o algo, ¿no? No entiendo cómo puede ser posible Porque Tails está muerto Que mis ataques no respondieran ¿Y va Sonic? ¿Torrayao hablando consigo mismo? ¿He visto una sombra? Bueno, pues eso Ve cerrando puertas mejor, Sonic Que si no Me olvidamos ¿Una vía subterránea en la gasolinera? Me pregunto que habrá Un poco sospechoso ¿Habrá algo al final de las escaleras? Es raro que una gasolinera tenga un subterráneo Ahora comprobaremos por qué una gasolinera tiene un subterráneo ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Pero no hables, desgraciado! ¡Que te pillan! Es que hay que ser inútil Hay que ser tonto, Sonic Hay que ser tontico Hay que ser tonto Hay que ser tonto, Sonic Eres tonto T-O-N-T-O ¿Una celda? ¡Madre mía! A saber lo que hay debajo, Sonic Yo, yo es que, yo, vamos Había corrido ya 800 metros a la redonda Hubiera... ¡Madre mía! ¡Ay! ¡La cámara! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Al fin! ¡Parece que esta gigantesca alcantarilla va a la ciudad! ¡Ahí va! ¡Tomaré esto prestado! ¡Ahí! ¡Mejor, no! ¿Se me ve bien? ¡Vale, perfecto! ¡Dios mío la cámara! ¿Qué se ha caído solo? Vale, en 20 minutos se pegó Sonic en el subterráneo En las aguas fecales que olerán un poco a mierda ¿Qué acaso no se supondría que este es el que va a la ciudad? Sonic investiga Y veamos que encuentra Vaya, vaya Vaya Que miedo, que miedo Está buscando una salida Es que esto no pinta nada bien Cualquier momento aparece Tails Dull Y la olvidamos muy parda, amigos ¿Y ahora qué pasó aquí? ¿Por qué este túnel está inundado? ¡Madre! ¿Acaso este es el llamado túnel de la muerte? Vaya ¿Qué nombre? En este lugar hay radiación Pero yo no siento nada Túnel de la muerte Menudo nombre Oh, sí Una linterna Vale No No puede ser ¡Corre! Pero ¿Cómo me encontró? Pues porque vas Hablando Por medio de todo el soterráneo ¿Cómo no te va a encontrar? ¡Corre, Sonic! ¡Toma golpe! ¿Hace algo, Sonic? Mi coche funciona Vale, Sonic sigue corriendo Vamos, Sonic Vamos Vamos, tú puedes Uy, va a fuego, eh Te instulbas Con todo, chaval ¡Corre, Sonic! La salida ¿Qué te pillas? La va a pillar La va a pillar Uf, no Menos mal Se ha librado Por muy poquito Me va a salir mirando O, ¿dónde estoy? No Ni idea dónde estoy Que lo perdí Pero ¿Qué es este lugar? Aquí es donde Tails encontró el cuchillo ¿Qué fue eso de repente? ¿Tails había estado aquí? Un flashback Algo me da muy mala espina ¿Qué es lo que está aquí? O sea que Tails Estuvo aquí Tails puede estar aquí El de verdad Porque el otro no era Tails No, no, no Aunque fuera el cadáver de Tails No era Tails Aquí iba Tails Uy, se me está poniendo Se me está poniendo Los pelos de gallina O sea, los pelos de gallina O sea, los pelos de gallina Tengo Que salir de aquí rápido No, no salgas Lucha Coge un cuchillo Uy Uy What is the old Rapidísimo, tronco Mira, no Es que yo Yo volado también El tren de la muerte Justo como pensé El tren de la muerte Uy, ¿qué va a hacer? Pero ¿Cómo puede ser posible Que el tren de la muerte Este abierto? ¿Qué lo hace Sonic? El tren de la muerte Uy Este monstruo ha hecho muchos desastres ¿Y por qué la ciudad está sola de repente? La ciudad vacía Qué mala espina Ya casi es de noche Creo que lo mejor ahora será ir a casa Sí, ¿no? A casa Bueno, sí A casa Tira para casa Tira para casa Aunque bueno Cuidado, Sonic Ahí está ¡Pégalo, pollotazo! ¡Sonic! ¡Ve con todo! Tails Dull Que va a poner a muerte Va a full, ¿eh? Tails Dull A full ¡Uy! Uy, uy, uy Uy, miro Va para abajo Va para abajo Y Tails Dull Se irá para arriba No, de verdad Va para abajo Porque arriba va a España Siempre, hombre Está muy claro Esto es un depósito Uy Depósito ¿De qué? ¿De comida? ¿O de cadáveres? De comida Esto es un depósito Y parece que no hay salida ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Parece que la puerta Está atancada! ¡Sonic! ¡No puede ser! ¡Sonic! Lo tienes complicado, ¿eh? Pégale un puñetazo ¡No! ¡Un puñetazo! ¡No puede ser! ¡Un puñetazo! ¡Aaah! ¡Ya está! Pero, 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 pero ¡No puede ser! Pero pégale un puñetazo, Sonic ¡Pelea un poco! ¡Eres un guardián! ¡Eres un guerrero! ¡Muestra tus habilidades, tío! ¡Ah, en fin! Que bueno, hasta que haya llegado el capítulo 2 de la canción de Tales Duel El próximo será el final, el definitivo Y tendremos que ver qué es lo que sucede ahí Así que, eso es todo Espero que os haya encantado ¿Lo habéis dado a like? ¿Lo habéis dado a like? ¿Seguro, de verdad? Me voy a afiar de vosotros Espero que os hayáis suscrito con la rodilla Como hemos dicho Que aquí tengo el móvil que pues siempre lo reviento en cada vídeo Pero bueno, me va a hacer la pena por vosotros Y yo ya no molesto más Me habéis seguido en Instagram También es muy importante que me sigáis en Instagram Seguro, de verdad En serio ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Perfecto! No molesto más No, no, no Yo me voy Yo me voy ya para mi casote Y nos vemos en el próximo vídeo Con más ¡Hasta aboguito! ¡W.O.N. Z.O.N. 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 ¡Suscríbete al canal!